Abogado Pro XRP aprovecha la caída en el precio del token XRP para comprarlo. Fijaros en la siguiente noticia, Abogado Pro XRP aprovecha la oportunidad por debajo de los 40 centavos de dólar en el precio del token XRP para realizar una nueva adquisición de XRP. Os voy a revelar quién es este Abogado Pro XRP porque lo compartió en las últimas 24 horas, compartió el precio y compartió la adquisición, la compra realizada. Primero vamos a ver la situación dentro del mercado de criptomonedas porque hay un sangrado continuo dentro del mercado. Bueno, parece ser que el mercado se estabiliza en este momento. Esta mañana ha estado Bitcoin en los 54.000 dólares. Ahora mismo hemos dado un saltito hacia adelante en los 55.600 dólares y el token XRP al igual. Se vio por debajo de los 40 centavos y ahora estamos cerca de los 42 centavos de dólar. Seguimos estando en ese menos 7% en el gráfico diario y en el semanal o casi un 13% lo que ha retrocedido el precio del token XRP. El otro que también ha caído bastante es BNB desde los 600 y poco dólares hacia los 487. El token BNB que la verdad que repuntó muchísimo en los últimos meses tras esa multa que pagó Binance y que se le retirara el cargo a Chang Beng Zhao. Bueno, que se sustituya dentro de Binance. Entonces, vamos a ver esta noticia y aquí tenemos al abogado pro XRP Bill Morgan, el cual compartió el precio por debajo de los 40 centavos de dólar hace 9 horas, prácticamente nada. Y hoy ha vuelto a compartir otro tuit sobre ese mismo que había compartido, ¿vale? El cual ha puesto que ha comprado, adquirido más XRP por debajo de los 40 centavos de dólar. Entonces, Dross cuenta de que el mercado es lo que requiere, ¿no? Requiere caída para que la gente compre las criptomonedas. Entonces, Bill Morgan, al igual que mucha más gente, está comprando ahora mismo la caída que es lo suyo en este caso, ¿no? Comprar siempre en color rojo y vender en color verde. Pero claro, es verdad que hay mucha gente que ha comprado el token a un precio más elevado, por lo tanto, le entra esa incertidumbre. De todas formas, antes de realizar cualquier inversión hay que investigar, obviamente. No es realizar una inversión simplemente porque haya comprado un abogado pro XRP. Los holders de XRP lo conocen perfectamente a Bill Morgan y saben que en este caso siempre ha estado luchando por el token XRP, por lo tanto, tiene interés en el token XRP. Pero lo que quiero decir es, la caída no es para que nos alarmemos, ¿vale? La caída es normal dentro del mercado. No es una caída en particular para el token XRP. Es una caída en todo el mercado de criptomonedas, ¿de acuerdo? Y parece ser que cuando cae mucho el precio, pues la gente como aquí le entra ya ese pánico de esto ya se va a ir a cero. No, ya ha pasado anteriormente y no es la primera vez. Entonces, calma porque después de esta caída vendrá una recuperación. Tendrá que venir una recuperación, ¿de acuerdo? Entonces es normal que haya pues esta caída en el mercado porque hay mucha incertidumbre a día de hoy, ¿vale? Hay mucho miedo, sobre todo con Mt. Gox que va a empezar a liquidar Bitcoin en este mes, pero que además de Mt. Gox hay ahora mismo incertidumbre legal en Estados Unidos sobre el estado de las criptomonedas, ¿de acuerdo? Una vez que establezcamos el marco regulatorio ya no debería haber tanta fluctuación en el mercado de criptomonedas. El mercado no va a tener tantas oportunidades una vez se ha regulado. Acordaros, una vez haya regulación, el mercado no vais a ver estos grandes movimientos. Va a estar mucho más estable, mucho más estancado. Así que ahora hay oportunidades de, bueno, de comprar a un precio bajo, vender más alto, pero después esa gran fluctuación que vemos dentro del mercado de criptomonedas se va a suprimir con la regulación. Por eso digo que, oye, pues ahora está el color rojo, está el mercado de color rojo, hay caída, pero que tampoco es para que nos llevemos las manos a la cabeza. A no ser que has comprado algo que no sabías lo que has comprado. Simplemente por FOMO has comprado un token o un proyecto, que eso ya es otra cosa totalmente diferente. Pero si tú sabes lo que has comprado, no deberías de tener, pues, tanto miedo o por lo menos esa incertidumbre de ¿Es el final? Pues no es el final. Ya se ha visto anteriormente. Y si XRP, como ya dije más de una vez, no se ha ido a cero tras la demanda, pues habrá mucho menos, que encima no es un algo particular del token XRP. Es algo genérico en todo el mercado de criptomonedas. Afecta a todo el mercado de cripto. Así que simplemente con eso, y también, pues, oye, si este abogado está comprando XRP, no vamos a comprar porque él ha comprado, pero bueno, por lo menos es una buena señal, ¿no? De que la gente sigue confiando en el token XRP. Los inversores, bien informados sobre el token, seguimos estando dentro del proyecto porque sabemos lo que vale. Que a día de hoy, con estas caídas, son para echar a retail. Si no, fijaros en Bitcoin. Desde los 60.000 cayó hasta los 15.000. Todo el mundo ya decía que una estafa se va a ir a cero. Bueno, pues fijaros, meses después reclamó un nuevo máximo histórico, los 74.000 dólares. Pero claro, el mercado no siempre va a estar subiendo. O sea, eso es lógico. Tendrá que haber una corrección, tendrá que haber una caída. Pues es lo que está tocando ahora mismo para Bitcoin. También para XRP, en este caso, para todo el mercado de criptomonedas. Entonces, lo que quiero decir es tranquilidad, sabiendo lo que has comprado. Al fin y al cabo, cada uno libre de hacer lo que él quiera con su inversión. Comprar, vender, holdear. Eso ya cada uno tendrá que realizar lo que él quiera con su inversión. Aquí simplemente informamos y damos nuestra opinión sobre la situación en el mercado. Luego ya cada uno tendrá que tomar una decisión en base a lo que ya sabe. Y en base a lo que quiera hacer. Entonces, pues simplemente os quería informar sobre este tuit que ha publicado Bill Morgan. También, repito, un abogado destacado del token XRP para que lo conozcáis. Conozcáis la compra que ha realizado por debajo de los 40 centavos. De hecho, fijaros que los 40 centavos ha comprado él. Pues ahora mismo ya está sacando pequeño profit, pero está sacando profit. Ya estando en los 41,5-42, ya está sacando poca cantidad, muy poca, dependiendo de lo que ha invertido. Pero por lo menos ya no se encuentra rojo a su wallet. Ya con este movimiento de un centavo y medio, dos, ya está generando pues algo de rentabilidad. ¿De acuerdo? Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado. Dejaros un like y hasta el próximo vídeo, chicos.